Hola Marco, ¿Cómo estás? Buenos días. Se me amaneció otra vez, no sé qué me está pasando, felicidades, felicidades, Santo Claus le dio un beso a mamá. Después viene el festejo. Ah, qué bárbaro, helada, el agua. Qué barbaridad, ánimo. Qué bárbaro, ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios. Bien, bien. Oiga, no empieza todavía el torneo del fútbol mexicano y las chivas ya van perdiendo un acero, qué bárbaro. Pero hombre, ¿Cómo está eso? Pues no quiso venir a Berlín, Pineda dijo que qué, ¿A dónde? ¿Me regreso a dónde? No, que las chivas tienen mucho dinero, si no es por dinero, hermano, dinero nos sobra aquí en Europa. Ánimo. Bueno, pues arrancamos con detalles de la información, si les parece, vámonos, si les acá, ¿A dónde? Pues hasta Jalisco, ¿Cómo no? Pero antes de irnos a Jalisco, nos quedamos en Mazatlán, porque la casa del Club Venados de Mazatlán, el Estadio Teodoro Mariscal, pues recibió 40 talentos mexicanos, representantes de organizaciones de grandes ligas, estuvieron precisamente haciendo un showcase, ahí estaba la vitrina, ellos estaban haciendo precisamente la visoría, y el evento se celebró en su primer día de actividades, donde los jóvenes pues realizaron diversas pruebas ante los ojos de scout de grandes ligas, y de la liga mexicana de béisbol también, la actividad para los jóvenes prospectos dio inicio a las siete treinta de la mañana, y terminó con un juego de diez entradas alrededor de las dos de la tarde, por cierto, el día de mañana jueves se llevará a cabo el segundo día de las actividades, también con horario de siete treinta de la mañana. Y los que ya están en Jalisco son los venados, pero los venados de básquetbol que habrán de disputar precisamente este miércoles el juego seis ante el equipo de los astros en las semifinales del circuito de baloncesto de la costa del Pacífico, el Sibacopa, esto será en la arena astros, los rojos mostraron determinación ante su gente, ahora buscarán seguir en el camino a la gran final del circuito, guiados claros por el coach Guillermo Correa, lo escuchamos. Sí, cuesta un poquito este trabajo, veníamos trabajando bien, cuesta un poquito el tercer cuarto ahí, esa rachita del tercer cuarto nos afecta al final, pero como tú lo mencionas, tenemos mucha confianza, se está trabajando bien, y yo creo que vamos a dar todavía buena pelea allá en Guadalajara. Los rojos tienen su primer cita este miércoles en punto de las siete de la tarde, en lo que será este juego seis de semifinales, no tienen mañana, es ganar, ganar, y ganar para enfrentar a los rayos de Hermosillo, en la gran final del Sibacopa. Y mire, de acuerdo a la información de distintos medios en España, el mexicano Rafael Márquez podría convertirse en las próximas horas en el nuevo director técnico del Barcelona B, según las fuentes, el ex futbolista, pues es de todo el agrado de la directiva para ser el que comande precisamente el equipo juvenil del Barcelona. Y a cinco días de que el club Guadalajara entre en acción en el torneo apertura dos mil veintidós, la situación con Orbelín Pineda, pues sigue detenida, y poco a poco se va perdiendo más la esperanza de que sea, pues el refuerzo para esta campaña, ya que ahora salió un nuevo equipo interesado en el volante, y no es de la Liga MX, por lo que crecerán las posibilidades de que este hombre siga precisamente en Europa. El tema con el Maguito no es económico, ya que pues él desea mantenerse en el fútbol de España, aunque no sea precisamente con el Celta de Vigo, el club que quiere venderlo para cerrar un auténtico negocio debido a que no le costó, pues un solo peso, y podrían recibir sus servicios alrededor de cinco millones de dólares. Con esto al respecto, pues precisamente Orbelín Pineda dijo que el problema con Guadalajara no es de dinero, la situación es que él quiere seguir precisamente en el fútbol europeo. Y los juegos con A de dos mil veintidós siguen su marcha y Sinaloa sigue haciendo su luchita. El día de ayer fue en voleibol de playa, donde conquistaron dos medallas de oro en la categoría juvenil mayor, y ambas ramas en los Juegos Nacionales con A de dos mil veintidós, pues simple y sencillamente sobresalieron. Ganaron sus respectivos partidos de final en La Paz, Baja California. Estas medallas son las número veintitrés y veinticuatro de oro para la delegación sinaloense, que se coloca en la posición número quince del medallero, al tener ciento cinco en total, treinta y un precedes de plata y cincuenta de bronce. En la rama femenil, la dupla conformada por Abril Flores y Jimena Ramírez de Guasave, se coronaron campeones, mientras que en la rama varoní, los jóvenes Jorge Ibarra y Ramón González, ambos de Culiacán, también vencieron a su rival en esta gran final. Así los deportes a esta hora de la mañana, Luis Alberto, amigos del auditorio. Así los deportes, pues muy pendientes, entonces no, no viene a Chivas Orbelín, se queda en Europa, ¿No? No, dijo que siempre no, espérenme otro ratito, y las Chivas pues habrán de debutar precisamente en la jornada número uno del fútbol mexicano, donde el Mazatlán FC tiene actividad en el puerto, el próximo día viernes, ¿Eh? Así las cosas, ¿Este viernes ya? Ya, el viernes primero de junio. Muy bien, y Jonathan Rodríguez a la América, ¿Verdad? Mira qué bonito, se va a ver muy bonito con los cuatro diferentes uniformes que va a utilizar el equipo de la América, ¿Eh? Muy bien, pues. Amarillo, azul, como la canción aquella, amarillo, azul, blanco, y uno así medio elegantón, negro, yo siento que es así como que azul marino, pero se mira más negro en las fotografías. Muy bien, pues, suerte, por supuesto, al América también. Perfecto. El día quince de agosto es mi cumpleaños, por si lo de la producción me quieren regalar un jersey de la América. Excelente. No creo. No. Ánimo, Marco, gracias. Cuídense mucho, pásenla muy bien. Son las siete con cincuenta y cuatro minutos.